O sea, este señor... ¿Tú te hubieras imaginado que llegaría hasta este punto el presidente del gobierno? De este pollo me lo creo todo, sinceramente. O sea, es que me parece... O sea, es un tipo que no importa el día que pase, aparte de lo mucho que han dicho, es decir, coge el Falcon, se va, y aquí yo os dejo la patata caliente y chimpón a mí. Lo que... A ver, no me sorprende este señor, ¿no?, por llamarle de alguna manera. Lo que me parece increíble, sinceramente, es que dentro de su propio partido no haya gente que ponga pies en pared y diga te estás cargando el Partido Socialista Obrero Español que ya ni tiene de partido, ni de socialista, ni de obrero, ni de español, nada. Bueno, voces entre sus varones se están escuchando. Sí, pero ¿hasta qué punto? Ya has oído Emiliano García Page, por ejemplo. ¿Hasta qué punto de verdad? O sea, es verdad que... A ver, a mí me gustaría que fueran mucho más claros. Es decir, y presidente, no sé si dentro de los partidos se puede hacer una moción de censura o poder pegar una patada en el trasero y mandarlo a, no sé, a Kizhistán. No lo sé. Ya le pegaron una patada una vez. No sé, sí, sí. Le echaron por una ventana y volvieron atrás por una puerta. El cristiano, no, pero le dieron una patada a la vez pero no le echaron del partido, con lo cual volvió. O sea, yo no he visto un caso semejante. Lo dejan fuera y el tío vuelve y se hace el presidente del gobierno. A ver, lo que quiero decir con esto es que me parece tremendo yo, si fuera una persona que tuviera algo que ver con el Partido Socialista de verdad estaría ahora mismo con un cabreo del 32 porque efectivamente esto es estar cavando su propia tumba. Bueno, allá ellos. Pero a mí me parece increíble que este señor insisto por llamarle de alguna manera no piense que sus acciones, es decir, está poniendo en igualdad de situación. A una comunidad autónoma que no es más que una región de España con el gobierno del Reino de España en el mismo límite. Está haciendo una serie de sesiones que yo creo que no tienen más que un fin que es que le firmen los presupuestos, tirar para adelante, esperar hasta las elecciones de generales porque este es lo que está, es encantado de haberse conocido sentadito en la Moncloa, con su falcon, su... Bueno, que es lo que está haciendo, es decir, los españoles y España, me importan un pito porque aquí lo único que vale es yo mime conmigo mismo y punto. Y se ha acabado la historia. Es que no mira ni por su propio partido. Si no mira... Gracias. Gracias.